El campeón de la victoria del estadio Mestalla El campeón de deportivo de Castelló, Oscar Calo ¡Gracias! 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 El Líneas General es un partido bastante entretenido para el espectador. Nuestra intención inicialmente era... El Castellanos es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, un equipo muy dinámico. Nosotros hemos intentado alinear muchos jugadores de pie con la intención de tener un poquito más la pelota, de apretarles arriba para que ellos se sintieran más incómodos. Es cierto que en la primera parte las ocasiones han venido más de transiciones rápidas y de robo porque ellos tenían la línea muy adelantada y entonces el espacio se reducía mucho y a nosotros nos costaba también juntar pases. Había que atacar más los espacios que a lo mejor relacionarse en corto. Y bueno, yo creo que hemos gozado de... Aunque ellos podían dar más sensación de peligro pues tanto uno como otro hemos tenido ocasiones y probablemente el 1-1 o el 0-1 o el 1-0 pues no era injusto porque si eres contundente en las áreas pues ha habido, digamos, ocasiones para los dos equipos. La segunda parte, pues el escenario yo creo que ha cambiado con la tendencia lógica de un poco proteger el resultado que tú tienes. Pues ellos han replegado, nos ha cedido un poco más la pelota y espacio intentando, me imagino, ganarnos la espalda. Nosotros, pues eso, hemos tenido la pelota intentando insistir para encontrar a la gente de fuera y poder atacar el área con algún centro y bueno, ya ves que pese a ello el gol también es una pérdida, un robo, una acción individual y bueno, cuando lo cierto es que el partido parecía que estaba más cerca de los blancos o de los rojos pues en una acción a balón parado, en una segunda jugada, pues ahí llega el segundo gol y bueno, yo estoy contento con el esfuerzo de los chavales, con su manera de competir, hemos alineado gente muy joven y bueno, estamos en el camino de ayudar a la formación de la gente joven y yo creo que hemos competido dignamente ante un super equipo y bueno, la verdad es que me voy a casa, pese al resultado, contento por la manera de competir y por el compromiso, la entrega y el esfuerzo de los chavales. No lo sé, porque yo no lo esperaba, sabes, y realmente me da un abrazo y yo me iba separando porque digo, donde va, donde va, donde va, porque yo no soy muy de esas cosas, pero bueno, él ha tenido momentos de dificultad, nuestra obligación es un poco estar cerca de ellos para ayudarles siempre y bueno, un poco como agradecimiento un poco al cuidado que le damos todos los técnicos, a él y a todos, pues bueno, ha querido compartirlo conmigo, yo se lo agradezco, pero al final es algo de todos los técnicos, de toda la gente que formamos la familia del Mestalla, del club y sobre todo de sus compañeros que al final son los que le ayudan a competir, ¿no? Es que el fútbol es todo justo o injusto, sabes, al final es relativo, ¿no? A veces es como cuando marcas nada más empezar, has hecho méritos para marcar, bueno, la contundencia en las áreas es decisiva y muchas veces, aunque el desarrollo del juego vaya en otra dirección, pues el ser contundente decide los partidos. Bueno, yo creo que estaba, yo creo que el resultado justo es un empate, sinceramente, creo que probablemente en los últimos minutos la sensación era que estaba más cerca de los blancos que de los rojos sin tampoco tener muchas ocasiones, pero al final todos por goles, han hecho dos goles y bueno, me imagino que también encontraremos nosotros otro día algún gol a última hora en un partido a lo mejor que esté un poco más, pues eso, más igualado, pero bueno, yo me quedo un poco con el partido que creo ha sido un partido en líneas generales bueno del equipo y que hemos competido muy bien. Nosotros somos un equipo, bueno, intentamos tener varios registros, más a veces estamos más replegados y buscamos contraataque, nuestra intención era tener mucho en la pelota para estar juntos y también a la pérdida poder apretársela a ellos. Y que un equipo que se siente cómodo, que se ordena alrededor de la pelota, pues intentar quitársela y ser nosotros protagonistas con balón. Y en eso pues hemos juntado gente con mucho pie, muy asociativa, aunque luego es verdad que el espacio se ha ido reduciendo y teníamos dificultad para encontrar pases y realmente donde hacíamos daño era atacando la espalda de su defensa porque había bastante espacio, que es un poco lo que hemos intentado en la segunda parte, aunque ellos se han replegado y hemos tenido que volver un poco a la versión uno de juntar pases para desordenarlos y encontrar maneras de llegar al área con ventaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!